Es hermoso hablarte, poder escucharte, saber que estás conmigo Solo tú conoces bien quién soy Y cada paso que doy Y te doy gracias por amarme Te doy gracias ¿Quién podrá apartarme de ti? ¿Quién podrá alejarme? No hay nada ni nadie que se compare con lo que haces en mí Pues si estoy de pie es por ti Nunca he pisado en falso, aunque en ocasiones no he tenido suelo Me he cansado caminando, pero en ti encontré consuelo Me ha faltado mucho, pero nunca la respiración Hoy le hablé al cielo y al cielo respondió mi petición Atento a mi asustado, nunca me has abandonado Caballero de la cruz, cuánto me has soportado Tú me eliges, aunque para el mundo yo no sea aceptable No es por mí, sino por tu amor inagotable ¿Quién podrá apartarme de ti? ¿Quién podrá alejarme? Nada podrá alejarme No hay nada ni nadie que se compare con lo que haces en mí Pues si estoy de pie es por ti ¿Quién? Dime tú quién Si a mi derecha caerán mil y a mi izquierda caerán cien Vino el desánimo, la traición toca mi puerta, la tristeza Pero tu amor incomprensible, mucho más que eso pesa La prueba está en el sacrificio que por mí tú hiciste Te pregunto maestro, ¿qué fue lo que en mí viste? Pagaste mi culpa, tus venas abriste Tu sangre vertiste y con gracia me recibiste Cuán grande es tu amor Tu amor es grande Cuán grande es tu amor Y su amor es tan grande Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Si no decides amarlo Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor no es ¿Quién podrá apartarme de ti? Nadie ¿Quién podrá tan alejarme? Nadie no me Nadie Nadie Que se compare Con lo que haces en mí Pues si estoy de pie No te ha sido bueno Gracias Si nosotros merecerlo Juan de Montes Que guay Estaba dedicada para ti, papá No te ha sido bueno No te ha sido bueno No te ha sido bueno Nada